Nosotros tenemos siempre la idea de ayudar, de hacer eventos solidarios. Este es el primero de muchos eventos que vamos a hacer. Ya el año pasado también participamos de eventos solidarios, cuando se hizo uno en el Salón Rivadavia. Así que empezamos a idear la propuesta de hacerlo, de ayudar, de convocar a bandas amigas y de poder darle una mano a través del rock a la gente que un poco más necesita. Bueno, muy buena repercusión tuvo esta iniciativa aquí en el Centro Cultural. Sí, pensábamos un lugar que estuviera bueno para poder tocar, un lugar que la gente pueda acceder libremente, que la entrada sea gratis, un lugar que sea cómodo para los chicos, como ves que hay chicos que están jugando, un lugar que sea familiar. Así que pensamos en el Centro Cultural. También lo ideamos con Fernanda, que es la manager de la banda, que también pertenece al museo y que un poco trabajamos en conjunto y empezamos a gestar esta idea, que ya te digo, es la primera de varias que pensamos hacer. Bueno, ¿por qué eligieron a este comedor y a este merendero para la ocasión? El merendero porque Fernanda da una mano también al merendero y el comedor porque acá mi amiga es una de las cabecillas del comedor junto a Salapar. Ya habíamos participado en otro evento que ellos habían hecho en el Salón Rivadavia y así que nos gustó la propuesta y le metimos para adelante. El merendero es el ángel de la bicicleta. El merendero es el ángel de la bicicleta, exactamente, sí, sí. La verdad que sumamente agradecida porque no solo aportando también un poco de mi arte acá con la conducción que me convocaron los chicos de Caster y también es importante para nosotros por la situación en la que estamos viviendo y por ahí esto que ayuda bastante. Y el comedor que, como dijo anteriormente la coordinadora, Ayelen, que la acabo de escuchar, de 40 familias ahora son 60, entonces requiere de más alimentos, más atención y demás. Así que sumamente felices de poder formar parte de esta jornada solidaria y de que nos hayan convocado. Más allá del alimento, ¿se le brinda también contención a las familias que acuden allí? Obvio, obvio. De lunes a domingo, continuamente. Va equipos profesionales de salud, los chicos también tienen cómo divertirse, van grupos de zumba, para el Día del Niño fueron, no sé, jornada de payasos, siempre están preocupados por lo que cada familia necesita. Más que nada, obvio, que no solamente pasa por el alimento, sino también por la contención, obvio, ni hablar. ¿Dónde funciona el comedor? En el Coronel Dorrego, nada, así que felices, como te digo, de que podamos, de que formemos parte de esto. Bueno, la idea es seguir replicando, como bien lo mencionaban aquí recién, esta propuesta a lo largo del tiempo. Obviamente, obviamente, el año pasado hicimos un evento en el Salón Rivadavia, que fueron parte de los chicos de Caster, y bueno, y obviamente la idea es seguir. La idea es que no haya comedores, a ver, esa es la idea. Pero si se puede dar una mano, bienvenido sea.